Un baile que yo estaba Un baile que yo estaba Un baile que yo estaba Hoy buscan lo que pasó ¿Qué pasó? Todito estaba tan lleno Todito estaba tan lleno Todito estaba tan lleno Señores de apretasón La fiesta estaba animada La fiesta estaba animada La fiesta estaba animada Pero vino el apagón Y al quedarse todo oscuro Al quedarse todo oscuro Al quedarse todo oscuro Luego vino el agarrón Juanita gritaba Me agarran mil noches Y como doña Teresa Tenía sus cuacas y nascas Gritaba desesperada Por favor dejen mil noches A Rosita le jalaron La putita del tapón ¿Quién fue ese gran atrevido? ¿Quién fue el que se lo jaló? A Jaime le apoyaron Un boya se gritó ¿Quién fue ese gran atrevido? ¿Quién fue el que me lo picó? I don't know baby El apagón, ay, 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 el apagón Y luego, luego, ay, ay, el agarrón El apagón, ay, 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 papá Y luego, luego, ay, 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 el agarrón Vale, Amancia ¿Dónde están, hijas? En un baile que yo estaba, en un baile que yo estaba, en un baile que yo estaba, oigo usted lo que pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todito estaba tan lleno, todito estaba tan lleno, todito estaba tan lleno, señores, que apretas son La fiesta estaba animada, la fiesta estaba animada, la fiesta estaba animada, pero vino el apagón Y al quedarse todo oscura, al quedarse todo oscura, al quedarse todo oscura, luego vino el agarrón ¿Dónde están las Ignancias? ¿Dónde están? ¡Deja para allá! ¡La preferida! ¡Maya! ¡Cencio! Juanita gritaba, y como doña Teresa tenía sus cuatas Ignancias, gritaba desesperada ¡A Rosita le jalaron la puntita del tapón! ¿Quién fue ese gran atrevido? ¿Quién fue el que se lo jaló? A Jaime le pullaron, un huevo y así gritó ¿Quién fue ese gran atrevido? ¿Quién fue el que me lo picó? El apagón, allá y el apagón Y luego, luego allá y el agarrón El apagón, allá y el apagón Y luego, luego allá y el agarrón ¿Y cómo se apaga la luz? Se apagó ¡Pallá, pa'cá! ¡Pallá, pa'cá! ¡Pallá, pa'cá! ¡Pallá, pa'cá! ¡Pallá, pa'cá! ¡Cosa! El apagón, allá y el apagón Y luego, luego allá y el agarrón El apagón, allá y el apagón Y luego, luego allá y el apagón El apagón, allá y el apagón Y luego, luego allá y el agarrón El apagón, allá y el apagón Y luego, luego allá y el agarrón Y llegó la vaga loca Mujer del todo Amante del buey Mamá del chivo Fuerza Con este ritmo Me vengo con este ritmo ¡Pero bailar! Con este ritmo Me vengo con este ritmo Me vengo con este ritmo ¡Pero bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!